ok este es el vídeo número 564 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior el último cómic dice no es necesario realizar la búsqueda del usuario antes de intentar crearlo modificamos esta sección del handler de la función que responde al summit sobre el formulario que tiene como id fm crear editar básicamente en este bloque de código capturamos los datos capturamos los datos en este fragmento en específico si los dos valores que representan la contraseña no son iguales se muestra este mensaje aquí indicaré warning en lugar de error y aquí advertencia si se intenta crear un usuario el método de la solicitud http será de tipo post si es actualización será de tipo put ok listo el documento no se puede modificar debe estar deshabilitado esta es la operación ajax que realiza una de las dos operaciones de los tipos de operaciones sea por un lado post o put ok podemos probar en la vista aquí presionamos control r ok intentemos editar por ejemplo aquí coloquemos 2 aquí pp pp bueno ese correo lo podemos dejar y cambiemos el apellido pp perez garcía damos clic en el botón editar registro guardado registro guardado ok se modificó el teléfono se agregó el apellido verifiquemos que esto haya tenido efecto sobre la tabla usuaria sobre ese registro en particular pp perez garcía observemos que cambiaron tanto apellidos como teléfono esos dos campos han cambiado perfecto perfecto listo entonces esta parte ya está funcionando esto es para el cambio de contraseña esto es para asignar la sede listo ok continuemos entonces un commit escribamos un commit aquí que diga el último cambio que efectuamos vamos a ver ok ya sé que es el mensaje de advertencia en lugar de error para la ventana que indica que las contraseñas no son iguales más que un error es una advertencia que debe ser atendida para poder continuar con el proceso ok entonces básicamente ya tenemos usuario road me gustaría así realizar una prueba indicar aquí digamos el documento escribamos dos mil tres voy a repetir el documento no pueden existir dos usuarios con el mismo documento escribamos alberto torres repetir contraseña entonces alberto está la contraseña entonces dejamos usuario uno dos tres todo en minúscula las letras usuario pero aquí no aparece el campo contraseña algo está bueno lo dejaré así por ahora el teléfono trescientos dos mil tres ahí van siete cero cero tres y me alberto punto torres arroba super parking punto cero él no es propietario sino operario damos clic en crear ahí hay un problema mmm básicamente está indicando que él campo el control name no se puede focalizar mmm tiene algo que ver con la edición a ver a ver eeeh refresquemos esta vista intentemos dar clic aquí en crear ahora sí aparece la contraseña es decir que cuando damos clic en editar se desaparece mmm revisemos ese esa esa inconsistencia cuando se muestra el formulario de edición para él cuando se muestra el formulario para edición ahí debe estar lo que debemos organizar ok eeeh eeeh pad word se ocultan ambos campos esto es para la edición para la edición aeeh entonces a ver mdl crear editar Estas son las operaciones que ocurren al momento de ocultarse la ventana modal Disable false Cuando se oculte Parece que esto no estuviera teniendo efecto MDL crear editar, summit crear warning El password disable false Se muestra como está el campo Este es el de editar Básicamente es este bloque Lo voy a copiar y compararlo Disable false, did password A ver, crear No muestra el otro campo Quiero mirar el formulario PathworkField Ah, este es el formulario de cambiar contraseña No, necesitamos el de editar Did password Did password Ah, ok, aquí hay un error Hay una S de más Ahora sí coinciden Perfecto Control R Intentamos editar Digamos que aquí sea 3 Editamos Se oculta el modal Se oculta el modal Y aquí ya está restablecido como tal el formulario de edición Está el campo de contraseña y repetir contraseña Dije 2002 Creo que se repite O 2001 Cualquiera de esos dos 2002 Alberto Torres Contraseña Usuario 123 Usuario 123 El teléfono El teléfono El teléfono está por aquí El email está también por aquí Listo Operario Crear Vaya Hay un error Abrimos la consola 500 500 500 Vaya Usuario Robots Este es el que sirve para crear Imprimamos en la consola El mensaje De error Print Print Otra vez A ver Crear Y tiene que ver precisamente Con Lo que habíamos dicho antes Unit Constraint Fail Significa que Estamos tratando De crear Para una columna Específica Eh Un registro Un registro En donde el documento Se repite Eh Aquí debe dar información Eh 2002 Es prácticamente todo Todo el Eh Los parámetros que se pasan A esta sentencia Eh Listo Eh Verifiquemos Un momento Aquí en la base de datos No se ha creado el otro usuario Bien A ver De todas maneras Lo creamos Cambiemos Eh Aquí escribimos 2004 Crear No hay error Eh También existe También existe Sí Pero para otro usuario Para otro parqueadero Eh 2005 Ahí ya se crea Si necesitamos Realizar el ajuste Para que se muestre un mensaje Que le indique Al usuario Al usuario De la aplicación Que ya existe un usuario Con ese documento Antes de proceder A esa modificación Escribamos aquí Un mensaje de commit Que diga Eh En A ver Aquí modificamos Ok Ya El campo De Password Se muestra Después De Abrir El diálogo De Edición De un Usuario Listo En esta ruta En la de crear Que hacemos Eh Busquemos Un Usuario A partir del documento Observemos Entidad Puede ser Buscamos Por documento Si existe Básicamente Retornamos Este mensaje Ok Eh Un commit Que diga Antes de Intentar Intentar Crear Un usuario Se Valida Que no exista Otro Con El mismo Documento Provedido Ya Esta Eh Listo Y Aquí En Usuario .html Esto es Cuando Ocurre todo De forma Satisfactoria Preguntemos Si es Existente Success No es Eh A ver Se Existente Estel pertenece a ese bloque if advertencia warn response.message o sea, ahí se muestra este mensaje un mensaje de commit que diga que diga muestra resultado de validación de documentos de usuario iguales ok dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima